Al momento de comenzar a grabar este comentario, nos enteramos de que el doctorcito dice en la audiencia de conocimiento de medida de cohesión que él, o más bien dijo, somos inocentes. Y con esto le está dando aquí esencia a la versión del prófugo y es interesante porque el prófugo Luis no pinta con muy o para nada con buenos ojos al doctorcito porque no solo lo exhibe como el cerebro, sino que también revela que esos asaltos se han dado en otras tantas ocasiones, aunque la versión del prófugo choca con la de Tolentino porque Tolentino afirma el tema aquel de situaciones similares a las de Joshua en otras ocasiones y él dice que ellos no son novatos, que ellos no andan sacando a gente de circulación. Me refiero a arrebatarle su vida a través de un arma de fuego como ocurrió con Joshua. Pero miren, al punto que voy, se amplía el espectro, se amplía la banda, porque ahora a través del prófugo se da validez a una sospecha, que el taxista todo el tiempo sabía de este asunto. Y sabía de este asunto no porque era un elemento disoluto, que tenía un cliente que hacía travesuras y que a él le importaba un bledo eso, que él no tenía discernimiento de la justicia para comprender que eso le implicaba. No, 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 no. Es que él era parte de la operación. Y si le damos validez a eso, y hay que decir que él siempre fue sospechoso, además, señores, es un elemento que, porque hay otra cosa. ¿Cuántos in drive hay en República Dominicana a las tres de la mañana? ¿Cuántos? De seguro, no muchos. Y la cantidad hace ser inmediatamente sospechoso a este señor, Daniel Ramírez, algo así es que se llama, que también figura entre los testigos del hecho. Y que hay algo que él dijo que él no se detuvo a analizar la repercusión de eso, cuando planteó que no dio conocimiento a las autoridades porque temía por su vida. Y ahí yo me digo, hijo mío, pero se supone que tú estás transportando a un cliente. ¿Por qué un cliente tiene que representar una amenaza para ti? De la única manera que eso puede tener cierto vestigio de veracidad o de razón de ser, es que en efecto esa persona representa una amenaza, pero no porque sea un cliente, sino porque es un elemento para el cual tú trabajas y que tú conoces en tu foro interno la capacidad destructiva que tiene el mismo. O sea, él dijo eso. Y lo que yo estoy planteando ahora se desprende al vuelo. ¿Cómo así que tú no dijiste a las autoridades el tema en cuestión? No revelaste por qué. No por temor a las consecuencias de cara a la ley, sino por temor a la otra persona implicada. No, pero ya esa, esa oración ya te hace cómplice. Entonces, ¿no era un cliente? Porque a un cliente tuyo tú no tienes por qué temerle. Ahora, ¿qué? Tú temes por tu vida y por la de tu hija. Una declaración que si no es revelatoria es desafortunada. Oigan bien, si no es revelatoria en función a que obedezca a una realidad y que dicha realidad nos remita a que estamos ante un elemento que en efecto tiene la capacidad destructiva de comprometer la vida del otro. Es entonces una declaración desafortunadamente, no incriminatoria, sino desafortunadamente con consecuencias para nada deseables. Es una lógica muy simple. Tú a un cliente tuyo, si se da un asunto de esa magnitud y si es como tú dices, de que tanto, de que tanto tú como él, en este caso Wesley Carmona, mejor conocido como Doctorcito, si son dos personas que son tomadas por sorpresa, por los otros dos, entonces tú dices que tú temías por tu vida. Pero, ¿por quién? ¿Por Wesley Carmona o por los otros dos? Y si era por Wesley Carmona, pues entonces no era tu cliente. Él era tu jefe. Tú le temes a ese nivel a tu jefe. Bueno, pero en todo caso no importa. El prófugo acaba de decir que el taxista lo sabía. Y como él es sospechoso, y sin duda lo fue desde el inicio, algunas de las preguntas que le hacen en el interrogatorio, que de cuando lo conocía, que si volvió a después de, era buscando, buscando confirmar esa sospecha. Pero muchas veces ocurre que los que llevan a cabo el interrogatorio, cuando tienen un sospechoso con este perfil, que es un perfil ambiguo, lo que hacen es que le tienden preguntas que son gancho. Y una de esas preguntas fue, cuando le preguntaron si él había seguido dándole servicio a Wesley Carmona. El doctorcito. Y él dijo que sí. Incluso dos días antes de ese interrogatorio, él le había dado un servicio. Y yo no sé si ustedes están cayendo en cuenta en lo que implica esa confesión. Más allá del grado de confianza. No. Esa confesión lo que implica es que después de ese hecho, siguieron en esas andanzas. Porque si estaba en la noche del hecho en cuestión que los puso a ser objeto de conocimiento público, que nos hace suponer que las otras salidas, las que vinieron después confirmadas por el taxista, no tenían acaso ese mismo matiz. Así de seria es la confesión del taxista cuando dice que después de eso, él siguió dándole servicio a Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito. Es algo grave, muy serio y grave. Y estoy hablando de cosas que están ahí. Son testimonios, señores. El taxista pasa de ser finalmente testigo a ser cómplice. Se amplía la banda. Pero digo que se amplía la banda no solamente por él. Ahora está saliendo que eran otros los componentes de la misma. Pero tengo que ser objetivo. El doctorcito se ha declarado inocente. Habría que ver hasta qué punto él plantea esa inocencia. Y si es posible que a pesar de la gravedad de todo esto surja de manera inesperada y sorpresiva para nosotros un giro que lo haga sustraerse del nivel de responsabilidad que hasta ahora pinta, él tiene. Súper Lotedón, Súper Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Súper Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Muy buena noticia de Farmacia, Medicar, GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia, Medicar, GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia, Medicar, GBC, llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia, Medicar, GBC, la de nosotros los dominicanos. De manera indirecta, el doctorcito arrastra a su padre. Y digo de manera indirecta porque una de las personas con las cuales él andaba esa noche así lo ha dicho cuando revela que Pince en Carmona llamó a Chiquito para ofrecerle un millón de pesos a cambio de que él se echara la culpa. Y eso no solo es grave porque el doctor Nastra pudiera ser acusado de obstrucción de la justicia, sino que también es grave de la acción que comprometió la vida de Joshua Fernández, la gran víctima de este caso. ¿Me están entendiendo? En el momento que él dice que Nastra lo llamó a ellos para ofrecerle un millón de pesos, como esa llamada no tiene sentido tomando en cuenta que aquí la gran preocupación es quién disparó. Entonces nos lleva a pensar que existe la posibilidad de una implicación directa, directa, de Wesley Carmona de cara a la vida de Joshua Fernández. Pero yo me voy por el otro escenario. Hablar de un doctor Nastra acusado de obstrucción de la justicia, cuando a mí en particular, en lo personal, me parecería injusto porque me identifico con él como padre. Y puedo comprender perfectamente que una persona en esa situación haría por su hijo lo que sea. Pero el mote de obstrucción de la justicia ya tiene implicaciones directas para Nastra, aunque al final del día no termine en un juicio por esa acusación. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, las marcas, que son en muchos casos irasciblemente sensibles y que les retiren su patrocinio, todo eso. Pero también, también se ha dicho, aunque no creo que esto pase, que a raíz de este escándalo, esto termine perjudicando a la plataforma, a los foques radio, en cuanto a las figuras públicas de importancia y de peso que pudieran asistir a esa cabina. No creo que eso pase. Con toda seguridad, ahí va a terminar primando el hecho de que es la plataforma más exitosa e influyente de República Dominicana, nos guste o no, esa es una realidad. Y aún así, ningún político va, o persona de peso que quiera proyección más allá de la que ya tiene, va a rechazar asistir a esa cabina. Eso seguirá siendo lo que es. Habría que ver el manejo que le va a dar el gobierno a este caso, buscando comprometer a Santiago Matías a los foques con la reelección. Pero no es verdad, como se está diciendo por ahí, llegar a lo que viene es un proceso que se va a aprovechar para destruir esa plataforma. Eso es mentira. Todos los políticos lo que ven en esa plataforma es la manera de tratar de sacar provecho de la misma. Y sin dudas, entre Mauricio Bengoichea y Homero Figueroa, van a buscar la forma en la cual instrumentalizar esto para comprometer a los foques. No es más de ahí lo que va a ocurrir. Ahora bien, como dicen siempre, la soga se parte por lo más débil, por el lado más débil. Habría que ver cómo el doctor Nastra sale ileso de esto. ¿Hasta qué punto las autoridades le darán veracidad a lo que dijo el prófugo? Porque, repito, aquí la implicación es de que él obstruyó la justicia. Y si eso es así, pues, ya eso queda a discreción del Ministerio Público, literalmente hablando, si proceder o no contra Vincent Carmona, mejor conocido como el doctor Nastra. En todo caso, la tragedia en verdad llega a la casa de Nastra en el momento que tiene que salir a enfrentar esta aseveración, porque no es una acusación, es una afirmación que hizo el prófugo, de que Nastra llamó para ofrecerles un millón de pesos para que se echaran la culpa. El caso sigue expandiéndose y como pinta el asunto, como que en buen dominicano, usted puede decir que se van a descubrir otras cosas.